¿Qué es la vacuna? En calidad y en cantidad la vacuna apenas salga. Hay anuncios que va a haber vacuna para septiembre, hay anuncios que va a haber vacuna para diciembre. La Organización Mundial de la Salud dice que el próximo año, bueno, y nosotros seguiremos el 7 más 7 y perfeccionaremos nuestro 7 más 7 hasta que haya vacuna y hasta que haya tratamiento 100% efectivo. Por eso es que se llama una nueva normalidad, una nueva normalidad. Y paso a anunciar, atención, atención. Los primeros 7 días de flexibilización progresiva, quiero recordar, entraron en funcionamiento el sector construcción, consultorios médicos y odontológicos, con su horario. El sector construcción de 8 de la mañana a 1 de la tarde, los consultorios médicos y odontológicos de 7 de la mañana a 2 de la tarde, previa cita, guardando todas las medidas de seguridad, las peluquerías, llamadas así, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Materia prima química de 9 de la tarde, los servicios personalizados, plomería, refrigeración, etcétera, 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 del hogar de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Las agencias bancarias de 9 de la tarde, las agencias bancarias de 9 de la mañana a 1 de la tarde, las cerreterías, materiales de construcción y cerrajerías de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Fíjense los horarios. Todo eso hay que seguir difundiéndolo, dándolo a conocer para poder combinar. Es una combinación, una combinación de prioridades y de gente en la calle, combinado. Yo salgo un horario, me recojo en uno, salgo en otro y me recojo en otro. La industria del sector textil y calzado de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los talleres mecánicos y autopartes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El transporte público de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ahí es donde más hay que guardar las medidas de protección. En las camioneticas, en los autobuses, en los taxis, en los metros, en los ferrocarriles, en todo el transporte público. Esa fue la primera fase, ¿verdad, vicepresidenta? Así es, presidente. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue. Recuerda que se respetaron franjas horarias. En esta primera fase salieron en distintos días intercalados unos sectores, otro día salían otros, tratando de que no coincidieran también las horas pico para evitar las aglomeraciones innecesarias en el transporte masivo, presidente. Correcto. Correcto. Ustedes han evaluado entonces el nuevo cuadro de anuncios que voy a hacer. Así es. La propuesta sería incorporar 15 nuevos sectores y, bueno, ya en horario de días de lunes a viernes y en franja horaria específica que usted dará a conocer enseguida. 15 nuevos sectores. Aquí tengo 14. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 4, 14. En el esquema de trabajo aprobado. 14 nuevos sectores entonces, a los ya anunciados. No está de más decirle a todos nuestros compatriotas, máxima seguridad. Yo recomiendo, de verdad, con mucha atención y mucho amor, recomiendo el tapabocas, siempre el tapabocas, siempre. Yo recomiendo siempre algunos lentes que usted puede usar, porque por los ojos también hay que protegerlos. Siempre recomiendo una gorrita, un gorrito. Y ahí está usted perfectamente protegido. Tiene protegido la nariz, la boca, los ojos y el cabello. Mi recomendación personalísima. Personal. ¿Verdad? Y todo el que pueda, guantes. Y al salir, al llegar a la casa, extremar cuidados al entrar a la casa, el que haya salido. No estoy exagerando, le estoy dando una recomendación que se corresponde con la gravedad de esta enfermedad. La gente no puede acostumbrarse, perderle el respeto, perderle el miedo a esta enfermedad. Entonces, en esta segunda fase de flexibilización, del lunes 15 al domingo 21, se flexibilizan los autolavados, las ópticas, los autolavados de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Oído, atención, Reverol, para que la policía vigile todo esto. De 1 de la tarde a 5 de la tarde. Las ópticas, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Las reparaciones electrónicas, celulares, computadoras, etc. De 12 del mediodía a 5 de la tarde. Las comercializadoras del sector textil, calzado, talleres de costura, reparación y mercería. De 12 del mediodía a 5 de la tarde. La industria y comercialización de papelerías y librerías, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Las heladerías y cafeterías funcionarán solo para llevar, ¿verdad, Vicepresidenta? De 1 de la tarde a 5 de la tarde. Al igual que los restaurantes que hay en el país. Correcto. Las lavanderías y tintorerías, atención, mis amigos de las lavanderías y tintorerías, de 12 del mediodía a 5 de la tarde. La fabricación y ensamblaje de equipos electrónicos y electrodomésticos, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Los servicios de encomienda, todos los servicios de encomienda, Tomesa, MRW, Zoom, entre otros, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Atención, los registros y notarías, registros y notarías, a trabajar de este lunes que viene, 15 al domingo 21. De 8 de la mañana a 12 del mediodía, bueno, porque hay muchos casos pendientes, represados, para registros y notarías. Registros y notarías, va a trabajar, perdón, perdón, preciso el detalle. Atención, va a trabajar martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Correcto, sí, tres días a la semana. Martes, miércoles y jueves. Exacto. Correcto. Registros y notarías, de 8 a 12 del mediodía. Eventos deportivos sin público, eso lo debe regir, ahí está Pedro Infante, Ministro de la Juventud y el Deporte. No está, Presidente. Atención, Pedro Infante, que me escucháis. Aprobé el plan para que los eventos deportivos y gimnasios, voy a poder ir a mi gym esta semana, puedan trabajar de 7 de la mañana a 11, con todas las medidas de seguridad. Había preocupación de que los equipos, si tú has ejercido un equipo, bueno, tienen que desinfectar, tomar todas las medidas, echar el alcohol, limpiar, todo el mundo bajo protección. Si alguna de estas cosas, diera alguna alerta de estar funcionando mal, bueno, lo suspenderíamos inmediatamente. Eventos deportivos, sin público presente según la programación. Todo lo que tiene que ver con atención veterinaria, mascotas, de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Autocines, donde hay autocines. 7 de la noche a 11 de la noche los autocines. Muy pocos autocines. Donde yo era chamo había unos cuantos. Siempre iba el autocine a los chaguaramos, allá quedaron los restos, por ahí están en autocines los chaguaramos. Y los centros comerciales, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, solo los comercios autorizados. Todo esto se ha coordinado con el Ministerio de Comercio, con el Ministro Tarek, el Ministro de Economía, con la Vicepresidenta Ejecutiva, en diálogo directo. Los centros comerciales, solo los comercios autorizados. Así que esta semana tenemos bastante actividad. Sector construcción, médicos, odontológicos, peluquería, sector químico, plomeros, refrigeradores, agencias bancarias, ferretería, cerrajería, talleres mecánicos, autolavado, ópticas, reparaciones electrónicas, comercializaciones del sector textil, calzado, talleres de costura, reparación, mercería, industria y comercialización de papelería y librería, heladería y cafetería, solo para llevar lavandería y tintorería, fabricación y ensamblaje de equipos electrónicos, hidrotromésticos, servicios de encomienda, registros y notarías, martes, miércoles y jueves, eventos deportivos y gimnasios sin público, autocines donde haya, centros comerciales, solo los comercios autorizados, veterinarios, etc. Bueno, ayer, bueno, publicamos el estado de alarma constitucional que nos da facultades, me da facultades constitucionales para manejar esta situación de la pandemia por 30 días más, 30 días más, ¿verdad? Así vamos a ir, de 30 días en 30 días. Y ese decreto del estado de alarma es el marco constitucional legal para estas medidas del 7 más 7 y además para las medidas especiales de toque de queda que tenemos en los municipios fronterizos que se mantienen.